Hola amigos, los invitamos a unirse a nosotros en este video sobre Ande Erchel y Kerem Bursin. Ande y Kerem son muy populares en estos días. Muchos medios se esperan que Kerem Bursin se reúna pronto con su socio. Por supuesto, hay que decir que Kerem presta mucha atención a su trabajo estos días. Ande Erchel publicó nuevas fotos en Instagram. En estas fotos, ella apareció con un vestido naranja y un estilo increíble. Además, tiene muchas actividades estos días en el espacio virtual. Si te gusta este video, dale me gusta y tenemos una lista de reproducción sobre Ande Erchel y Kerem Bursin y su vida en el canal. También puedes ver los videos. Cuídate mucho hasta otro video. Hola amigos, los invitamos a unirse a nosotros en este video sobre Ande Erchel y Kerem Bursin. Ande y Kerem son muy populares en estos días. Muchos medios se esperan que Kerem Bursin se reúna pronto con su socio. Por supuesto, hay que decir que Kerem presta mucha atención a su trabajo estos días. Ande Erchel publicó nuevas fotos en Instagram. En estas fotos, ella apareció con un vestido naranja y un estilo increíble. Además, tiene muchas actividades estos días en el espacio virtual. Si te gusta este video, dale me gusta y tenemos una lista de reproducción sobre Ande Erchel y Kerem Bursin y su vida en el canal. También puedes ver los videos. Cuídate mucho hasta otro video. Hola amigos, los invitamos a unirse a nosotros en este video sobre Ande Erchel y Kerem Bursin. Ande y Kerem son muy populares en estos días. Muchos medios se esperan que Kerem Bursin se reúna pronto con su socio. Por supuesto, hay que decir que Kerem presta mucha atención a su trabajo estos días. Ande Erchel publicó nuevas fotos en Instagram. En estas fotos, ella apareció con un vestido naranja y un estilo increíble. Además, tiene muchas actividades estos días en el espacio virtual. Si te gusta este video, dale me gusta y tenemos una lista de reproducción sobre Ande Erchel y Kerem Bursin y su vida en el canal. También puedes ver los videos. Cuídate mucho hasta otro video. Hola amigos, los invitamos a unirse a nosotros en este video sobre Ande Erchel y Kerem Bursin. Ande y Kerem son muy populares en estos días. Muchos medios se esperan que Kerem Bursin se reúna pronto con su socio. Por supuesto, hay que decir que Kerem presta mucha atención a su trabajo estos días. Ande Erchel publicó nuevas fotos en Instagram. En estas fotos, ella apareció con un vestido naranja y un estilo increíble. Además, tiene muchas actividades estos días en el espacio virtual. Si te gusta este video, dale me gusta y tenemos una lista de reproducción sobre Ande Erchel y Kerem Bursin y su vida en el canal. También puedes ver los videos. Cuídate mucho hasta otro video.